Hola, hola. Hoy vamos a escuchar un bonito cuento llamado Zoo de Insectos, de Andy Harkness. A Ben le fascinaban los insectos. Gustaban los insectos con caparazón, pequeñitos, patilargos y verdosos. Un día, después de una excursión al zoo de la ciudad, tuvo una idea. Montó un zoo de insectos y esperó a que la gente llegara. Pero nadie apareció. A la mañana siguiente, Ben se dio cuenta de que sus insectos no zumbaban. Pensó en ello mientras desayunaba. Quizás tienen hambre, se dijo. Buscó ramas con hojas frescas, una para cada insecto, con caparazón, pequeñito, patilargo, verdoso, flotante, alado, saltarín o danzarín. La gente seguía sin aparecer. Quizás tengo que hacer publicidad. Quizás necesito insectos más grandes. Quizás necesito más insectos. Pero la gente continuaba sin aparecer. Esa misma noche, bajo el resplandor de la luna, Ben pudo ver a una polilla de luna. Serás mi atracción principal, dijo Ben. Será perfecto. Pero no todo era tan perfecto. La polilla parecía hambrienta. La polilla parecía incómoda. La polilla parecía triste. Ben abrió el bote de cristal y ayudó a la polilla a salir volando. Mientras la polilla ascendía por el cielo de la noche, Ben supo lo que tenía que hacer. Ben vive roca de insecto con caparazón, pequeñito, patilargo, verdoso, flotante, alado, saltarín, danzarín, reptador, diminuto, moteado y brillante. Ben aún ama a los insectos. A los insectos le gusta mucho verlos jugar por el aire, en los árboles y en la hierba. Pero, ¿y qué pasó con todos los botes de cristal? Encontró un uso perfecto para ellos. Fin. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Y el zoo de insectos se ha acabado. ¡Adiós!